madrecita madre que maravilla saludo a toda la madre del mundo me recuerdo cuando ella me gritaba estorbito me decía portate bien y no me hagas pasar mala sangre no me hagas pasar más sangre y cuidarte con esa chica que es muy ligera muy ligera y me acuerdo cuando me dijo ahora vas a ver ahora vas a ver cuando venga tu padre que la ciudad aquí la ciudad y chancletas o vas a ligar porque andas muy rezongón una cepillada me dio mi madre me dio un buen levante y hasta un tongo así por la cabeza madre hay una sola galleta y éramos dos para comer una sola galleta mamá querida un saludo para vos todo mi amor de mi vida para vos y para toda la madre del mundo un saludo grande dios le bendiga